Y continuamos desde Puebla, capital, vamos con más noticias. El presidente auxiliar de Santiago Momoxpan responsabiliza a la presidenta de San Pedro Cholula, María Dolores Parra, por la apertura de un table dance. Destacan ser foco rojo para la ciudadanía, mismo en el que no descartan la venta de drogas y trata de personas. Hoy nos preocupa más porque al inaugurarse un centro que hoy de manera rimbombante han dicho en los medios de comunicación y en cartelones que han pegado a lo largo y ancho del boulevard forjadores y centros comerciales, han llamado mucho la atención, pero la han llamado porque los habitantes dicen que si el municipio no se preocupa por dotarnos de mejores servicios públicos, no se preocupa por la educación, porque hoy se preocupa por situaciones o giros o antros o establecimientos que van a ocasionar problemas a Momoxpan. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla resolvió siete recursos de apelación correspondientes al proceso ordinario 2012-2014. Resolvieron confirmar la resolución del Instituto Electoral respecto de la libertad de expresión de los consejeros electorales, esto derivado de la denuncia presentada en contra de la consejera Olga Lascano y del consejero presidente Armando Guerrero Ramírez. Se confirma la resolución del 20 de junio de este año emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en el expediente DEN-MCG-001-3, relativo a la denuncia presentada por la coalición 5 de mayo en contra de la consejera Alicia Olga Lascano Poncho. Los integrantes de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado sostuvieron un encuentro con el secretario de Turismo Roberto Antonio Trawitz, quien presentó un informe respecto al primer semestre del 2013 en materia turística. Señaló que el Estado de Puebla se mantiene en el primer lugar de crecimiento, ya que ha sido sede de eventos y actividades de talla nacional e internacional. El tema de los pueblos mágicos que siguen siendo un tema muy importante para vender el Estado definitivamente en el interior. Se presentaron datos de Puebla Capital que traemos ya crecimientos del 27% comparado con el año anterior en base a visitantes. Se presentaron datos de la derrama económica, que estamos hablando de un 18% más que el año pasado en el primer semestre. Entonces se habló también de la transformación que estamos viviendo. El Issste dio a conocer el abastecimiento de medicamentos en un 99%, define estar al pendiente de fármacos para pacientes que lo requieran de manera inmediata, así como aquellos que tienen un alto costo, definen que la entrega de cupones para intercambio de medicamentos siguen otorgándose. IMSS e Issste, donde se compró ya cierta cantidad, sobre todo medicamentos. El propósito del Issste, como ustedes bien lo saben, de mantener nuestro porcentaje de surtimiento de más del 99%, de hecho hoy tenemos 99.3%. Afortunadamente a partir de febrero nos hemos mantenido al mínimo que hemos tenido es 98% de surtimiento. Y eso nos da cabida, ya les había comentado varias cosas. Sobre todo lo que tenemos prioridad son en pacientes que ya tienen bien específicos su medicamento. Y te comento que el Congreso del Estado aprobó por mayoría incluir la figura de candidaturas independientes. Esto para los comicios del 2018. Todos los detalles se los presentamos a continuación. Sin pertenecer a un partido político, ciudadanos podrían contender por un cargo de elección popular. Esto después que diputados aprobarán con 39 votos a favor, incluir la figura de candidaturas independientes. De hacer un justo reconocimiento a aquellos ciudadanos que tienen interés y la capacidad por buscar el bienestar de la colectividad. Reforma que sin duda alguna en breve será toda una realidad. Después de Zacatecas, Quintana Roo, Querétaro y Yucatán, Puebla es la quinta en avalar esta reforma al código. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Mario Riestra. Y estaremos entrando en una fase de estrecha comunicación con el Instituto Electoral del Estado para revisar los tiempos idóneos, también cumpliendo con la ley, para la realización de esta jornada extraordinaria. Si atendemos que la ley ya establece el que las elecciones deben de realizarse siempre el primer domingo de julio, bueno, pues estaríamos remitiéndonos hasta el año que entra, como sucedieron en las elecciones extraordinarias que nos tocó organizar a principios de esta legislatura. El documento señala que los partidos políticos deberán constituirse solo por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Que no solo los partidos puedan presentar candidatos, sino también los ciudadanos independientes que no pertenecen a un partido político puedan ser candidatos. Entonces, hacemos hoy esta reforma a los artículos 3 y 4 de la Constitución y al 20, donde ya queda explícito que los ciudadanos independientes pueden ser candidatos. Por su parte, legisladores confían en incorporar las candidaturas independientes para los comicios locales del 2018, toda vez que se continúe con las reformas al Código Electoral. Nosotros estamos considerando, bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos facultad respecto a las elecciones federales. En 2015 probablemente entre en vigor, pero esto atenderá a la lógica federal. Nosotros estamos buscando que esta figura entre en vigor en la elección local de 2018. En la medida en que el número de habitantes de un municipio aumente, es decir, en los municipios pequeños, quizá el umbral de entrada, nosotros estaremos proponiendo que sea mayor y en la medida en que el número de habitantes o el número de inscritos en el padrón electoral vaya creciendo, el número de firmas o el porcentaje de firmas requerido. No obstante, el único voto en contra fue el diputado Erick Cotoñeto, quien refiere la necesidad de interponer candados para evitar interés en postulaciones. Además, precisó en consecuencias que traría consigo al órgano electoral. Si para los partidos políticos hay candados, para los partidos políticos hay una fiscalización muy rigurosa, nos auditan hasta el último centavo que nos entregan por recursos públicos. ¿Al ciudadano qué le van a auditar? ¿De dónde va a obtener recursos para su campaña? ¿Cómo le van a dar? ¿También el instituto les va a dar dinero a cada candidato ciudadano? Entonces creo yo que primero tenemos que revisar el código, cómo vamos a hacer esos candados, cómo se van a proceder las candidaturas ciudadanas y ver si es factible o no es factible. Hasta aquí la información continúa en Estado por Estado. Regresamos contigo, Víctor. Esperamos. .